De la mano de Oswaldo Pacheco lanzando 7 entradas completas y superando a Alan Valencia, Dorados Toluquita derrota al Deportivo Benavente en el primero de la serie final del torneo Mario González Gómez de la Liga Rural Urbana. En este encuentro Dorados se fue inmediatamente al frente en la inaugural con 3-0 respondiendo Benavente hasta la tercera con su primer carrera mientras que Dorados agregaba 2 más en dicha entrada para colocar el marcador en 5-1. La cuarta y quinta pasaron en blanco para ambos mientras que la sexta dio la oportunidad a Benavente de reponerse y alcanzara Dorados sumando 4 carreras a la cuenta en un titubeo de Pacheco en la lomita, con ello la pizarra quedaba pareja en 5-5. Llegaría entonces la fatídica que nuevamente pasó en blanco para Benavente, no así para Dorados que agregó el sexto recorrido completo con tremendo cuadrangular de Diego Martínez sumando además otras 2 carreras para dejar la pizarra en 8-5. En la apertura de la octava entrada un hit a segunda por parte de Iván Gurrola despedía a Oswaldo Pacheco del centro del diamante, llegando Manuel Mápula para cerrar el encuentro con una carrera más para Benavente que no le alcanzó para emparejar los cartones llevándose el primero Dorados por la línea de banda Dora Elida Valdés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!